El primer recuerdo de los Juegos es el haber estado en el sofá de mi casa de la playa viviendo la emoción que supone este evento. Un hueco para la medalla. Es un partido de baloncesto de la selección española. Más de 15 medallas. Visitar el Cristo. Visitar el Cristo.